Os estamos haciendo una manualidad que consiste en transformar una escayola, una columna de escayola blanca, en una columna antipolna. Estamos utilizando una crema dorada para hacer el efecto de lujo antiguo y luego le vamos a dar un spray verde para conseguir ese ocre envejecido. Colores esmeralda y también vamos a utilizar betún de judea para que se parezca muy antiguo. Una pregunta más? Nada más? Pues nada. A ver, Álvaro, ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!